Hoy hablaremos de la historia del conflicto armado en Colombia. Para abordar este eje temático consideramos importante resaltar que lo haremos a través de una línea del tiempo donde se abordarán seis hitos comenzando desde la guerra de los mil días hasta las negociaciones de paz con las FARC y el ELN. La guerra de los mil días tuvo sus orígenes en el año 1899 y finaliza en el año 1902. La confrontación bélica se da entre los partidos tradicionales liberal y conservador donde al momento de su finalización deja más de 100 mil muertos, la independencia de Panamá, la devastación económica del país, la victoria del partido conservador y una devaluación del peso colombiano frente a la libra esterlina de 15.85 pesos a 505 pesos. Al finalizar la guerra de los mil días el país vive una precaria paz durante aproximadamente 45 años, la cual se ve resquebrajada por el asesinato del líder caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán en el año 1948. Esto da origen al famoso Bogotazo, donde en la capital mueren más de 3.000 personas, sin contar los asesinatos que se presentaron en ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. A partir de esta fecha, la violencia se recrudece en el país entre liberales y conservadores, liberales denominados chusmeros y conservadores chulavitas y pájaros. En el año de 1950 es elegido presidente el conservador Laureano Gómez, ya que los liberales no presentan candidatos por no tener garantías. En 1953, su ministro de defensa, el general Rojas Pinilla da golpe de Estado y toma su mandato hasta 1957, donde aparece la coalición llamada Frente Nacional. Las características del Frente Nacional fueron la repartición de poder, tanto legislativo, ejecutivo y judicial, entre los partidos liberales y conservadores, donde por 16 años, 4 años liberales y 4 años conservadores se toman el poder, sin tener en cuenta de que habían otras fuerzas, especialmente de izquierdas, que surgían en el país, tales como las FARC, el ELN y el EPL. Ya al finalizar el Frente Nacional, en los años 70, se origina otro nuevo grupo revolucionario llamado Movimiento M-19, el cual surge ante la inconformidad en las elecciones de 1970, donde es elegido Misael Pastrana Borrero y la gente argumenta que las elecciones se le robaron al general Rojas Pinilla. Al finalizar el Frente Nacional, en el año 1974, es elegido presidente Alfonso López Miquelce. Durante su gobierno se presentó una profunda crisis económica. Además, las guerrillas tomaron muchísima fuerza y en gobiernos posteriores, como el de Turbay Ayala, Belisario Betancur, Virgilio Arco y César Gaviria, combatieron al máximo las guerrillas, descuidando un problema naciente en el país, como es el narcotráfico. Con líderes como Pablo Escobar Gaviria, Griselda Blanco, los hermanos Rodríguez Orejuela, Rodríguez Gacha, entre otros, el país se vio sumido en una de las épocas más violentas, ya que quisieron incursionar en la política y el Estado los combatió. Por ese combate que hubo entre el Estado y el narcotráfico, murieron personajes como Luis Carlos Galán Sarmiento, Carlos Mauro Hoyos, Rodrigo Lara, entre otros, lo que originó el Tratado de Extradición, donde muchos de ellos fueron dados de baja y otros aún cumplen penas en los Estados Unidos. Para el año 1990 se presenta la desmovilización de grupos armados al margen de la ley, tales como el M-19, el Quintín Lame y el EPL, y se crea la nueva Constitución que rige al país hasta la fecha, que es la Constitución de 1991. Desde el año 1992 y hasta el año 2001 se hacen esfuerzos inmensos entre el Gobierno Nacional y las FARC para llegar a unos diálogos de paz, los cuales son infructíferos porque esta guerrilla comete actos violentos contra las comunidades y contra las poblaciones, lo cual hace desechar esta idea. También surgen grupos de extrema derecha llamados autodefensas, dirigidos por los hermanos Castaño, quienes al finalizar los años 90 manifiestan su interés de someterse a la justicia a través de unos diálogos de paz, los cuales llegan a feliz término en el año 2003, durante el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez. Para la época se desmovilizan más de 33.000 hombres. Hay una característica muy importante y es que algunos líderes de ellos que se someten a la Ley de Justicia y Paz 975 vuelven a delinquir desde las cárceles y son extraditados, algunos de ellos Salvatore Mancuso, Jorge 40, Don Berna. En el año 2010, cuando inicia su mandato Juan Manuel Santos como presidente de Colombia, se inician unos contactos con el secretariado de las FARC, los cuales llegan a feliz término a partir del año 2012 cuando comienzan las negociaciones con este grupo armado en La Habana. Para el año 2016 se firman los tratados de paz, los cuales dan origen al proceso de reincorporación de los integrantes FARC. Para el año 2017 comienzan los diálogos de paz con el grupo armado ELN en el Ecuador. Aún existe incertidumbre sobre el desarrollo de estas negociaciones. Después de este recuento de más de 100 años de violencia, solo los colombianos somos responsables de garantizar para el país una paz estable y duradera. ¡Gracias!